Hola amigos de Abuelo en Red. En esta clase vamos a desarrollar el tema Facebook. Facebook se lo conoce como una red social. Las redes sociales son espacios donde yo puedo compartir fotos, puedo subir fotos, ver fotos de mis amigos, puedo crear eventos, por ejemplo un evento asado, yo voy a empezar a invitar a mis amigos y ellos me pueden confirmar si van o no. Puedo ver la fecha del cumpleaños de mis amigos. Esto es mucho más completo que lo que vimos en correo electrónico. Correo electrónico básicamente es para enviar y recibir mensajes. Aquí también vamos a poder enviar y recibir mensajes. Los mensajes que enviemos pueden ser públicos o puede ser un mensaje privado al destinatario y que lo vea él nada más. Y además también podemos chatear. Chatear es conversar por medio de texto. Ya lo vamos a ver enseguida. Lo primero que tengo que hacer es ingresar a la página de Facebook. Abro el Internet Explorer, me voy a la barra de direcciones y escribo la dirección de Facebook. Presiono Enter. Aquí donde dice correo electrónico o teléfono, tengo que poner mi dirección de correo electrónico y mi contraseña acá. Si no estoy registrado, tengo que completar estos datos de aquí para registrarme. Como nosotros ya estamos registrados, en esta clase vamos a utilizar el ejemplo de arrobina.yahoo.com.ar Una vez que terminamos de escribir la contraseña, presionamos la tecla Enter o hacemos clic acá en Iniciar Sesión. Facebook utiliza algo que se lo conoce como muro. Muro es un espacio donde yo voy a ir publicando mis fotos, mis comentarios. Cada persona tiene un muro. Por ejemplo, si yo hago clic acá, voy a ingresar a mi muro. Ahí aparece mi nombre. Y aquí, en este espacio de acá, va a aparecer lo que yo vaya publicando, mis fotos, mis mensajes. Nos fijemos aquí arriba en la barra que dice Busca Personas, Lugares y Cosas. Esto lo vamos a utilizar bastante. A diferencia de lo que es correo electrónico, cuando yo me quería comunicar con alguien, yo tenía que saber la dirección de correo del destinatario. Bueno, acá se busca por el nombre y el apellido. Para que yo pueda compartir información, para que yo pueda chatear, primero tengo que tener un vínculo con esa persona. En Facebook se utiliza el vínculo de amistad. En este caso, yo primero tengo que mandar una solicitud de amistad a una persona y esa persona después me tiene que confirmar la solicitud de amistad. En este caso, vamos a buscar a Ignacio Rodrigo Ayer. A medida que voy escribiendo, se va llenando este cuadrito de acá. Aquí son distintas sugerencias que me va dando del posible nombre de la persona que yo estoy buscando. Si no lo encuentro dentro de este listado, hago clic acá en Ver más resultados y eso me va a dar un listado un poco más grande. Como está acá arriba ya la persona que estoy buscando, hago un clic. Cuando hago clic en esa persona, voy al muro de esa persona. Así que si me aparece el nombre, esta fotito de acá se llama foto de perfil. Lo que vamos a hacer ahora es enviar una solicitud de amistad a esta persona. Aquí al costadito me aparece un botón que dice Agregar a mis amigos. Hago un clic acá y dice Solicitud de amistad enviada. Una vez que envío la solicitud, tengo que esperar a que esa persona me confirme como amigo. Esta persona cuando ingrese a Facebook, aquí en esta barrita le van a aparecer las notificaciones. Este primer dibujito tiene que ver con la solicitud de amistad. Este número 3 significa que tengo 3 solicitudes de amistad. Entonces Ignacio Rodrigo Ader hace un clic acá y ahí aparece Arrobinasuperbiel. Le doy en confirmar para aceptar la solicitud de amistad. Ahora volvamos. Nuevamente estamos en la cuenta de Facebook de Arrobinasuperbiel. Lo de recién fue nada más que para mostrar en la cuenta de Ignacio Rodrigo cómo aparecería acá la solicitud de amistad. Una vez que esa persona confirma, se prende este dibujito que es un mundito. Este mundito me dan las notificaciones generales. Si alguien escribe un comentario sobre mí, si alguien acepta mi solicitud de amistad, si alguien publica algo en mi muro. Este primero vimos que era para la solicitud de amistad. Y este del medio es para cuando alguien me manda un mensaje privado. Entonces hago un clic acá y me dice Ignacio Rodrigo Ader acepta tu solicitud de amistad. Entonces ya pasamos a tener nuestro primer amigo. Además de buscar personas, en Facebook también hay páginas. Si yo quiero saber las novedades, las cosas que publican esas páginas, es algo parecido a enviar una solicitud de amistad. Primero tengo que escribir el nombre Abuelos en Red Superbiel. Fíjese que aquí dice Lugares Abuelos en Red Superbiel. Hago un clic acá. Y ahora estamos en la página de Abuelos en Red. Si yo quiero enterarme las cosas que publican Abuelos en Red, hago clic acá en Me Gusta. Y cada vez que publiquen algo, me voy a enterar. ¿Cómo me entero? Cuando hago clic acá en Inicio, me aparecen las últimas novedades de mis amigos, de las páginas que yo le puse que me gustan. Siempre ordenado por el tiempo. Siempre lo más reciente está arriba y lo más antiguo está hacia abajo. Entonces, esta barrita de acá la vamos a usar siempre que queramos buscar una persona. Yo para poder comunicarme con esa persona, primero la tengo que encontrar acá. Muchas veces resulta un poco difícil, porque por ejemplo si yo pongo Juan Pérez, hay muchísimos Juan Pérez, y a veces resulta complicado encontrar el Juan Pérez que yo estoy buscando. Como práctica, vamos a buscar a otra persona. Fíjense, aquí me aparece ya, Profesor Mauricio. Hago clic acá. Siempre que hago clic en el nombre de la persona, recuerden que voy al muro de esa persona. También le llama Biografía. En el muro de esa persona, a mí me aparece Información, Fotos y Amigos. Si yo hago clic acá en Información, voy a ver la información de Mauricio. Si yo hago clic en Fotos, voy a ver las fotos de Mauricio. Si yo hago clic en Amigos, voy a ver los amigos de Mauricio. Esto resulta útil, porque yo puedo ver dentro del listado de sus amigos, puedo agregarlos, haciendo clic acá en Agregar a mis amigos. Entonces, hasta ahora vimos que estos tres dibujitos de acá me notifican cosas. Si alguien me pidió solicitud de amistad, si alguien me mandó un mensaje, y Notificaciones Generales. Y esta barrita de acá me sirve para buscar personas, o para buscar páginas. Si yo hago clic acá, voy a ir a Mi Muro. En Mi Muro yo también tengo Biografía, Información, Fotos y Amigos. Lo que vamos a ver ahora es cómo agregar una foto de perfil. Para agregar una foto de perfil, aquí abajo me voy donde dice Agregar Foto de Perfil. Hago un clic. Me dice Tomar una foto. Tomar una foto es si tengo una cámara web. Es si tengo una cámara web instalada para tomarme una foto. Si no, subir una foto. Primero tengo que tener la foto en la computadora. Le doy en Abrir. Y ahí este dibujito significa que está cargando la foto. Y ahí aparece mi foto de perfil. Esto que está aquí atrás, se llama Foto de Portada. Si yo quiero agregar una portada, hago clic acá en Agregar Portada. Elegir una foto significa que dentro de la foto que yo publiqué alguna vez en Facebook, voy a elegir alguna de esas que ya publiqué. Si no, subir una foto. Por ejemplo, voy a elegir este paisaje de acá. Hago un clic en Paisaje y después hago un clic en Abrir. Arrastra para cambiar de sitio la portada. Hago un clic, lo mantengo presionado y muevo hasta donde me guste a mí. Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí. Y pongo Guardar Cambios. Si yo quiero volver a cambiar la foto de perfil o la de portada, fíjense, cuando yo llevo la flechita acá, me dice Agregar una foto de perfil y es la misma historia. Hago clic en Subir Foto y la cambio. Lo mismo va acá, Cambiar Portada. Cuando estoy en mi muro, aquí abajo tienen este recuadrito de acá, que dice ¿Qué estás pensando? Lo que yo escribo aquí, por ejemplo una frase, se va a publicar y lo van a ver todos mis amigos. Si yo quiero subir una foto, hago clic acá y me da dos opciones, subir una foto o un video o crear un álbum. Crear un álbum es que yo voy a subir, por ejemplo, 15 fotos del mismo tema. Por ejemplo, unas vacaciones. En este caso, vamos a subir una foto. Hago clic acá en Subir una foto. Y ahí se está subiendo la foto. Si yo hago clic acá, es para ir agregando otra foto. Elijo otra foto, clic en Abrir y es la misma historia. Aquí arriba puedo escribir un comentario referido a la foto que estoy subiendo. Fíjense acá que dice Público. Si hago clic aquí, esto significa ¿Quién quiero yo que vea la foto? Si lo dejo en Público, lo va a poder ver cualquier persona que me busque a mí. Sea amigo o no sea amigo. Si hago clic en Amigos, lo van a ver solamente mis amigos. Y solo yo es que lo voy a ver yo nada más. Y Personalizado, es para que lo vean mis amigos, a excepción de Fulano, Vengano y Sultano. En este caso, lo vamos a poner para que lo vean mis amigos. Entonces, yo tengo la foto y hago clic en Publicar. Esto significa que tengo que esperar. Y ahí ya aparece mi foto. Siempre que haga clic acá en Inicio, me van a aparecer las últimas novedades de mis amigos. En este caso, de Ignacio. Ahí tengo las fotos. Y cuando haga clic en Arrovina, vamos a ver el muro. Fíjense que las actividades que yo estuve haciendo, se están publicando en mi muro. Dice, Arrovina cambió la foto de perfil. Y me aparece la foto de perfil. Arrovina cambió la foto de portada. Si yo, recién publicamos esta foto de acá. Si yo quiero borrar esta publicación que acabo de hacer, aquí en la esquinita me aparece este piquito para abajo. Hago un clic. Dice, Eliminar foto. Hago un clic acá. Seguro que quiere eliminar esto. Eliminar foto. Y desaparece. Entonces, este cuadrito que me aparece aquí arriba, siempre lo vamos a utilizar para publicar cosas en mi muro. Por ejemplo, una frase o una foto como vimos recién. Siempre escribo algo, publicar y se publica. Bien, ahora vamos a ver cómo mandar un mensaje privado a otra persona. Hay dos formas de mandar un mensaje. La primera es, me vengo acá. En el dibujito del medio dice, Enviar un mensaje nuevo. Hago un clic aquí. Se me abre esta ventanita de acá al costado. Que dice, Para. Y acá escribo a quién le quiero mandar el mensaje. En este caso le vamos a mandar un mensaje a Ignacio. Si yo pongo la I, me va a aparecer una lista de mis amigos, cuyo nombre empieza con I. En este caso ahí nomás está, Ignacio Rodrigo. Y en el renglóncito de aquí abajo le escribo el mensaje. Por ejemplo, Hola. Y presiono Enter. A veces cuando envío un mensaje nuevo, me aparece un recuadro acá en el medio. Que es lo mismo. Pongo Para, escribo el mensaje. Y hay un botoncito que dice Enviar. En este caso cuando se abre el recuadrito de aquí abajo, directamente pongo Para. En el renglóncito de abajo escribo el mensaje y presiono Enter. Ese mensaje es privado, lo va a leer solamente Ignacio. Otra forma de escribir un mensaje. Yo busco la persona por el nombre, aquí arriba, por ejemplo Mauricio. Haciendo clic en el nombre voy al muro de Mauricio. Y aquí me aparece el botoncito que dice Mensaje. Hago un clic acá. Le escribo el mensaje. Hago clic en Enviar y le mando un mensaje a Mauricio. Supongamos que alguien me mandó un mensaje. Si se fijan acá arriba, se prendió el dibujito del medio. Que es el que me indica que tengo un mensaje nuevo. Hago un clic acá. Fíjense, Ignacio Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Si yo hago un clic ahí, voy a ver el mensaje completo y los mensajes anteriores que haya tenido con esa persona. Yo le mandé hola y me respondió, hola, ¿cómo estás? Fíjense el botoncito de aquí abajo que dice Chat. Si yo hago un clic acá, me va a aparecer una lista de mis amigos. Fíjense que las que tienen la pelotita verde son las que están conectados en este momento. Si no tuviera la pelotita verde, significa que no está conectado. Entonces, para que yo pueda chatear con otra persona, tiene que estar conectado. Así podemos conversar por medio de texto. En este caso, un clic acá en Ignacio. Y el chat es bastante simple. Siempre yo voy a tener un recuadro acá abajo donde yo voy a escribir qué es lo que quiero decir. Yo termino de escribir, presiono Enter. En el momento que presiono Enter, pasa para arriba y ya le llega a la otra persona. Cuando la otra persona está escribiendo, me aparece acá abajo y dice Ignacio está escribiendo. Eso es más que nada para que yo le espere a que me conteste. Y después sigue la misma metodología. Escribo acá abajo, presiono Enter. Y en el momento que presiono Enter, pasa para acá arriba y lo lee la otra persona. Si quiero dejar de chatear, hago clic acá en la X para que se acerque. Si hacen clic en la ruedita de acá, que tiene forma de un engranaje, me aparece en la configuración de la cuenta. Si hago clic aquí, voy a poder ver algunas propiedades como por ejemplo el nombre. Puedo cambiar el nombre, como quiero que aparezca acá. Y puedo cambiar configuración de la privacidad, de la seguridad. Privacidad tiene que ver con quién quiero que vean mis cosas. Y por último, para salir, hacemos clic de nuevo en la pelotita esta de acá. Y después hacemos clic en salir. Es importante este último paso porque si no hacemos clic en salir y directamente vamos a la X para cerrar la ventana, es posible que después ingrese otra persona a la página de Facebook y le aparezca nuestra cuenta de Facebook abierta. Y pueda leer nuestro mensaje, mandar mensaje en nuestro nombre y demás. Bueno, esto fue todo por esta clase. Espero que les haya servido este video. Cualquier pregunta que tengan, no duden en consultarnos.